Música Mi amor yo esta gente no lo entiendo los médicos A ver yo lo entiendo, no lo entiendo Pero me hice lo que vale, yo ni he ido a la farmacia Los médicamenteos lo están poniendo a su paciente Le están poniendo, pero aquí hay que no lo hay, que hay que comprar yo también Están poniendo el rumbo Yo me lo he comprado Yo me lo he comprado en el rumbo ¿Cómo? Yo me lo he comprado en el rumbo No puedo decirte, tengo una receta aquí para que después yo Después si te vas a comprar, lo vas a comprar a la farmacia Pero bueno, la farmacia es la cocina Imagínate, a veces uno tiene, y después a veces uno no tiene No, 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 no Todo aquí que viene aquí tiene que comprar ¿Tú vas a comprar más chévere de medicamento que comprar? A veces que compré... Bajamos el presupuesto de usted, ¿cómo ha sido ya de comprar medicamento? Ay, malísimo, ¿qué hay que comprar? Lo que no hay aquí, no, no hay nada Es cierto de que si hay deficiencia en este preciso momento Fruto de los días, de los asuetos de navidad Los días feriados de navidad, ustedes saben que en esos días feriados Pues acudieron muchísimas personas al hospital Y es normal de que entre enero y febrero siempre en hospital hay esta baja Precisamente hoy, la licenciada Isalda Presentación Quien es la Administradora General del Hospital Se encuentra en Santo Domingo El cual pues anda gestionando algunas cosas Que el cual los pacientes vienen quejándose que no hay en el hospital Como ustedes pueden entender El hospital de Puerto Rico en Cosme El primero de la provincia es para allá Donde viene todo el mundo Día tras día Por la mañana ustedes vienen y se dan cuenta Que son pacientes, son consultores, son llenos Día por día, los 7 días de la semana Y se justifica ¿Verdad? Que por más medicamentos que haya Se debe de ajustar Se ajusta Porque muchas de las personas Ustedes saben que todo es gratis Aquí no es cobrando Aquí no se cobra ni sonografía Ni placa Ni nada de eso Igual pues la gente acude masivamente A la atención del hospital Muchas veces hay personas que dicen No, aquí no hay de nada Pero sin embargo en la receta que le da el doctor Que le receta el doctor La gran redundancia Pues por lo menos de 4 se llevan 2 medicamentos Y los demás pues no están ¿Es cierto? Mira, se está en la actualidad No, no está paralizada Se ha disminuido por cierta razón Pero si se está en proceso Se está operando No por la misma irregularidad que se hace Pero ahora mismo en este momento En este momento El departamento de seguridad está laborando Nosotros resultamos De que comprenda Que cuando no hay medicamentos O no hay algo que se le recete a un paciente Porque se ha rotado No es porque no ha llegado O porque no se hace la gestión De que llegue al hospital Como le decía al principio Precisamente en este momento Está la licenciada presentación En la capital de Santiago En Santo Domingo Y viene ahorita Ya con cosas que se necesitan Música Música